¿Qué es la sociedad colombiana? La salud que se maneja en las grandes ciudades del país y ese es el reclamo que tiene esa Colombia olvidada que a la cual nosotros representamos también desde el departamento de Arauca y la zona de la Orinoquía y la Amazonía, zonas más apartadas de este país. Pero lo que hemos encontrado es que detrás de todo esto hay una gran mafia instalada, una mafia que se concertó para que no le importara ni la vida ni la salud ni la plata de los colombianos. Y eso ocurre en mi departamento de Arauca. Se dejaron acabar por un sistema perverso que hoy con extrañeza veo que muchos están defendiendo. Y he encontrado entonces en el ministro Jaramillo el respaldo para el fortalecimiento del sistema público del departamento de Arauca, por ejemplo, y a la cual nosotros vamos a seguir acompañando desde esta curul. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!